...que se ha integrado ya Fuerzas Armadas de manera mucho más contundente y fuerte, no solamente con su presencia, con todo su contingente armado, sino también con inteligencia militar. Tenemos que resaltar esta vinculación tanto de información policial y de información militar, lo que nos permite no solamente actuar bajo flagrancia, sino también poder relacionar a ciertos ciudadanos con el cometimiento de delitos, ya que la información no solamente es de este momento, sino información de días anteriores que está recabando inteligencia militar. Dentro de las actividades operativas tenemos de manera general nueve personas detenidas, un arma de fuego encontrada en uno de los lugares que fueron allanados, sustancias sujetas a fiscalización y también tenemos motos recuperadas, tanto reportadas como robadas, como motos que estaban abandonadas y que de acuerdo a los videos eran utilizadas para el tema de extorsión. Coronel, hablábamos también, o nos mencionaba usted más temprano, que se hizo un decomiso de 100 kilos de drogas. No la vemos aquí. ¿Por qué motivo? Coméntanos. Bueno, el día de ayer en la noche el subsistema de inteligencia, a través de investigación antinarcótico de la Policía Nacional en un operativo vinculado a estas actividades de control en territorio, generaron una incautación de 100 kilos de sustancias sujetas a fiscalización. Y esta droga, aparte adicional a eso, estaban dos personas detenidas dentro del lugar, se vio en el sector de la ladrillera. ¿Por qué no están esas sustancias en ese lugar? Obviamente por el tema de seguridad. Hay que tomar en consideración que estos aproximadamente 100 kilos son lo que se utiliza para lo que es microtráfico. No es para un tema de contaminación o de tráfico mayor, sino para menor escala microtráfico. Estamos afectando de manera directa ya las economías. Esto, estos 100 kilos multiplicado por las dosis que salen en gramos, estamos hablando de más de 100.000 dosis que salieron de circulación. ¿Coronel hizo un golpe bastante fuerte para estas estructuras criminales que operan en este sector del noroeste de Burequil? Sí, estamos hablando que se están afectando las economías. Esto lamentablemente va a tener una repercusión, pues obviamente alguien no cumplió su trabajo dentro de la organización delictual y obviamente se tendrán que generar demandas. Adicional a eso, se identificaron temas de cámaras que son utilizadas como alertas para el momento que estén actividades la Policía Nacional. Pero nuevamente estamos nosotros comprometidos con desarticular a estas organizaciones y afectar sus economías. Ok, muchísimas gracias. Así fue en las palabras, señor Coronel Ramiro de Equipa, jefe del Distrito Nueva Prosperina, que hoy ya acá en estos momentos vamos a dar, a presenciar los indicios que podemos observar. También hay dineros, también cámaras de seguridad quienes utilizaban para estar atentos de las que realizan en estos momentos. Lo que también hay sustancias, se sujeta a fiscalizaciones tipo cilindro, también hay tipo marihuanas y otro tipo de sustancia en estos momentos que se está exhibiendo acá en la rueda de prensa hace pocos segundos, que dio detalle el señor Coronel Ramiro de Equipa, quien es el jefe del Distrito Nueva Prosperina. También un tipo arma, aparentemente se presume como una escopeta, también dos terminales móviles, también un listado de un cuaderno que también tienen cobros que utilizaban estos tipos de extorsiones en los diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil y también acá. Bueno, como les mencioné, hay varios motocicletas también retenidas, algunos recuperadas, quienes utilizaban los antisociales para cometer sus actos ilícitos. En estos momentos hay como cinco motocicletas retenidas y también se encuentra en estos momentos ya dando a conocer en estos pocos instantes. También hay personas en nuestro momento, hay siete personas aprendidas, entre ellos dos menores de edad involucradas en estos solicitos. Hay algunos también por boleta de captura, por situación de tránsito y otros ciudadanos quienes también han hecho. Bueno, acá lo vemos en estos momentos para dar a conocer estos detalles en este momento. Esto es lo que en la madrugada de hoy ha realizado operativo en diferentes puntos del distrito Nueva Prosperina, lo que es Montesineí, Sergio Toral, Valero Estacio, Flor de Bastión y otros sectores aledaños de este noroeste de la ciudad. Amigos, muchas gracias. Con esto, pequeños detalles. El resultado es que hoy ya se encuentra dando detalles, declaraciones a los medios de comunicaciones, igual el trabajo que ha ejecutado en estos momentos. Con esto despedimos. Gracias, amigos. Estaremos dando más detalles dependiendo del resultado que va obteniendo este trabajo en la Policía Nacional. Gracias, que tengan un excelente mañana.